Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ Estamos de vuelta estimados amigos con Todo Deporte Noticias en este caso debidamente ubicados en un punto pues sin lugar a dudas estratégico en el corazón de la ciudad de San Isidro del General, puntual y específicamente en Soda la Esquinita el agradecimiento para Brian Arias por las facilidades brindadas para llevar a cabo esta conversación con Doña Danelis López Duarte desde la comunidad de lo que es San Juan Bosco ya vamos a entrar en detalle por qué tenemos la presencia de Danelis bienvenida para conversar para ahondar un poco respecto a una actividad que han venido planificando desde pues ya el ya pasado año 2022 muchas gracias más bien por la invitación una actividad que tenemos meses de estar planificando ya estamos a días y muy agradecidos por el espacio con mucho gusto parte de nuestra responsabilidad también como lo decimos de informar, de entretener, de educar y también por supuesto de promover un estilo de vida saludable bien Danelis se viene a raíz de la afinidad a raíz de la afiliación de su papá con lo que es el atletismo, trail y demás a quien tenemos el gusto, el honor la satisfacción de conocerle un labriego sencillo siempre con esa camiseta de la familia López Duarte luciéndolos a cada uno de ustedes ¿cómo nace esa idea de materializar y organizar o animarse a llevar a cabo una carrera en el pueblo o la comunidad en la que ustedes vienen? bueno, sí, en realidad el empujón viene de papi es el ejemplo andar con él en las carreras apoyarlo siempre vimos que él le preguntaban ¿cuándo es la carrera en San Juan Bosco? ¿allá donde está Vive? entonces, empezó, empezó ¿por qué no hacer una carrera? acá en la comunidad así también promover el deporte diferentes lo que son no solo fútbol otras actividades sino promover el atletismo en la comunidad y de ahí aquí estoy ¿verdad? siguiendo un poquito de lo que he aprendido a través de él andar detrás y de los compañeros de atletismo porque bueno en realidad yo deporte no lo puedo practicar pero sí de eso viene a raíz de que hagamos la carrera también de lo que papi conoce él es apasionado al atletismo le gusta mucho entonces de ahí se agarra uno un poquito para llevar a cabo la actividad de acuerdo con lo que ha podido pues conversar con su hermano Emilio que también está por ahí en la organización y otros grupos de colaboradores comité de deportes y demás ¿qué podríamos contarle a la gente que tiene la carrera? hay plano hay ascensos hay paredes completamente empinadas complejas imagino que pues al ser una zona campestre algo alejada del centro de la ciudad de San Isidro del Neral tiene para todos los gustos y no me cabe la menor duda va a demandar va a exigir lo mejor de cada uno de los deportistas ¿no? bueno la ruta la conozco un poco dijo en automóvil pero lo que escuché de los atletas que hicieron reconocimiento hay mucho columpio le dicen ellos es pavimento y es lastre diferentes climas en una parte más caliente llegan a otra zona más fresca pasamos por comunidades muy bonitas entonces yo siento que si les va a agradar les ha agradado los que han ido a la comunidad a hacer el recorrido ok y ahora para ir ahondando un poco más son dos distancias dos divisiones si se quiere una ruta larga o competitiva que va a constar de 17 kilómetros y una un poco más recreativa más relajada más quitando el pie del acelerador de 5 kilómetros pensaron obviamente en estas posibilidades estas facilidades para pues incitar a que más personas más familias puedan ir y decir presente en esa actividad y hacer deporte no así es pensamos en la de 17 kilómetros porque verdad eso de ahí hay atletas que les gusta como dice algunos los que nos gusta lo duro y la de 5K que es más cortita igual vamos a visitar la comunidad de la Suiza y se van a devolver es una ruta en puro lastre la de 5K la pueden hacer caminando corriendo entonces le da la oportunidad a la persona de disfrutar del paisaje y de la caminata o carrera recreativa confirmar la fecha en que se va a llevar a cabo esta carrera es este próximo domingo 29 de enero a las 7 y 30 de la mañana ya ha salido un poco el sol para ese momento es decir ya ha calentado de manera tal que pues confirmar a todos los quienes nos observan esos detalles si el 29 de enero a las 7 y media de la mañana la salida es en la plaza de deportes de la comunidad de San Juan Bosco a esa hora pues si ya estará el sol radiante si Dios lo permite pero les vamos a tener buena asistencia en ruta y buena asistencia cuando lleguen de la carrera o caminata un total de 12 categorías divididas en masculino que es la que mayor cantidad de atletas aglutina así como también las respectivas tres en principio en el género femenino obviamente incitando promoviendo la práctica del atletismo y que pues nadie se quede sin esa oportunidad inclusive veíamos tres cuatro categorías de veteranos en masculino obviamente vislumbramos al capitán si se quiere a su papá por ahí compitiendo y siendo presente ¿no? si vamos a premiar los cuatro primeros lugares en cada categoría sin importar el número de inscripciones hasta el máster si vamos a dar lugar a los adultos mayores ¿verdad? que bien merecido también se lo tienen mi papá siempre cuenta la historia que nos ha pasado cuando lo acompañamos que tal vez vamos y llega en un podio pero no premia en la categoría de máster entonces a veces para uno como hijo es un poco complicado ¿verdad? ver que que no se le premia y bien merecido porque están haciendo un gran esfuerzo entonces queremos reconocer en esta carrera a todos por igual Danelis había una promoción si se quiere una manera de incentivar a los corredores que los primeros 150 que se inscribieran estarían participando por la nada despreciable remuneración o premiación de una noche de hospedaje en un hotel en Uvita eso obviamente ya se ha superado las expectativas ya se ha llegado a ese número de inscripciones es otro factor otro valor agregado si se quiere para los atletas ir a hacer deporte y en algún momento de manera a convenir con el hotel que les brindó esta facilidad que vayan a disfrutar si la idea es que se puedan dar unas vacaciones el ganador o ganadora en pareja con un hijo con la mamá con el papá con quien deseen el Tecal un hotel muy bonito muy reconocido muy precioso diría yo lo conozco la idea es que se inscriban para esos 150 nos quedan pocos espacios la verdad que si hemos inscrito bastante igual para lo de las camisetas son muy pocos espacios que quedan ya para obtener camiseta las personas que nos estén observando y que pues supieran algo de la carrera y demás o que tenga condiciones o no necesariamente pues decida ir para los 5 kilómetros como puede ponerse en contacto con ustedes a donde les puede llamar donde puede escribirles hay un punto físico en el centro de la ciudad salvo que quiera ir hasta la comunidad de San Juan Bosco pues obviamente le invitamos a que visite a que salga de la ciudad pero como puede inscribirse en Sastrería González acá en el centro de Pérez Celedón donde don Jorge González doña Silvia la esposa ellos nos están colaborando muy agradecidos de verdad por el apoyo que nos brindan y si no pueden al 89473767 a mi número telefónico además de eso habrá una especie de festival deportivo creo que hay zumba es decir va a ser un domingo en familia un domingo en el que se promueve un estilo de vida saludable y al final de cuentas de si se quiere aglutinar la mayor cantidad de personas en un ambiente saludable y sano si hemos tratado de hacer una organización amplia para que el viaje hasta San Juan Bosco valga la pena verdad tenemos feria de emprendedores bastantes artículos personas que están tratando de emprender ojalá los podamos apoyar ventas de comidas son las fiestas patronales San Juan Bosco lo cual hace honor la carrera verdad al patrono vamos a tener zumba vamos a tener presentación artísticas nos va a acompañar Navox Café Rey entonces la idea es que puedan aprovechar ese espacio que les tenemos preparado ¿qué distancia hay desde el centro de la ciudad hasta San Juan Bosco o si no maneja el tema de distancia ¿cuánto tiempo aproximadamente demora un conductor que lo hace normal con la prudencia del caso? bueno puede durar unos 25 minutos digamos relativamente en lo que es tiempo para calcularlo bien está todo es pavimento entonces llega cualquier tipo de carro ya completamente instaurada la estación seca o el verano allá igual ¿no? allá estamos de buen calor así que esa es la idea que queremos aprovechar también el clima verdad que eso nos favorece bastante bien amigos en todo Deporte Noticias entonces ahí tienen el detalle recapitular este próximo domingo 29 de enero a las 7 y 30 de la mañana tendrá lugar la primera edición de la carrera San Juan Bosco con columpios con ascensos con descensos con llanos con asfalto con lastre y sobre todo con la camaradería tan típica tan característica tan habitual de los pueblos campestres que pues están aledaños y que conforman el cantón de Pérez Celedón todos cordialmente invitados de esta manera estimados amigos vamos a una pausa la última dicho sea de paso en la presente entrega de todo Deporte Noticias al regreso estaremos con el cierre de nuestro programa ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!